¿Qué es la alegría? Mucha alegría, capaz que todavía siguen las cosas medio calientes. Pero bueno, de a poco vamos cayendo y sabemos que eliminamos a un gran rival como Central Norte con una cancha prácticamente llena de hinchas de ellos. Capaz que no nos tenían fe, pero nosotros confiamos mucho en nosotros. Por eso es doble la alegría, porque trabajamos con mucha humildad para lograr esto. Hicieron historias, porque además de ganarle a Central, por primera vez se meten en una final en el club, en Mitre. Sí, yo creo que nunca había vivido esto el club. Nosotros trabajamos inconscientemente para ganar y bueno, mira dónde estamos para hoy. Yo creo que una final no se juega todos los días, así que hay que trabajar porque quedan todavía dos partidos que yo creo que no se nos puede escapar. Fue el mejor partido de tu vida, por lo que pasó, por la definición, por los dos penales. Porque fuiste construyendo y ganando en confianza a partir de la primera pelota de la tarde. Sí, sí, fue un partido en el cual agarré mucha confianza. Sabía que ellos iban a jugar, cuando le convertimos sabía que ellos iban a jugar con pelota aérea. Así que si yo no estaba seguro capaz que ahí nos podían complicar. Así que yo creo que fui ganando confianza y gracias a Dios pude agarrar todo lo que fue para el área. Imagino que como no son conformistas esperan ahora esta serie final, la de esperar el rival el jueves. Pero con la mente puesta en que esto se colore con un ascenso. Sí, sí, mucha gente nos daba por felicitados ya llegar acá a semifinal, pero nosotros queremos más. Ya pasamos esta, ¿por qué no poder ilusionarse?